Yo vengo de Ligüila, tierra bella de promisión, a enseñarles a los niños con cariño y mucho amor. Por aquí pasó San Pedro en su caballo al azar, con el sombrero en la mano, gritándole a San Juan. Para todos los presentes de Ligüila con amor, los niños del grado quinto hacen su presentación. Hola, hija del grado quinto. Hoy les voy a hablar sobre la posición geográfica del departamento de Ligüila. El departamento de Ligüila se ubica en la parte sur de la región andina en Colombia, atravesado por la comunidad de Los Ángeles y hogar del imponente borrón en Ligüila. Cuenta con una superficie de 19.890 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.76 propósitos del territorio nacional. Ligüila por el norte, con los departamentos de Tolima y Cundinamarca, por el este con Meta y Caquetá, por el sur con Caquetá y Cauca, y por el oeste con Cauca y con el mar. Allí se encuentra el Parque Arqueológico de San Agustín, ubicado hacia el sur. Cuenta con cientos de monumentos y esconduras precolombianas. Además del río Magdalena, atraviesa el centro de Huila, en el norte de la ciudad, se ubica el pueblo de Ligüila, que está rodeado por el monumento desierto de la Tata Cua. Muchos reyes. Amigos, hoy les voy a hablar sobre el escudo y el himno de Huila. El escudo. El escudo está compuesto por tres bandas. La banda superior de color azul contiene una montaña de cuatro cimas o picos, en esta representación al nevado de Huila. Sobre esta se encuentra el sol de oro rodeado de 16 rayos. La banda media de color plata significa integridad, obediencia, firmeza, vigilancia y elocuencia. Simboliza el río Magdalena, que divide en dos partes iguales al departamento del Huila. La franja inferior de color rojo contiene una cornucopia vertiendo frutos de la región. El color del campo simboliza la sangre derramada por los hijos del Huila en aras de la patria y denota también fortaleza, victoria y alteza. Mediante el decreto 122 del 8 de febrero de 1936, fue adoptado como himno oficial del Huila. Título Alma del Huila, pasillo. Música y letra Luis Alberto Osorio. Compuesto por el coro y tres estropas. Ahora vamos a escuchar un pedazo del himno del Huila. Música y letra Luis Alberto Osorio. Hola, mi nombre es Juan Diego Núñez y hoy les vengo a hablar sobre lugares turísticos de Huila. Parque Arqueológico de San Agustín. San Agustín es una población al sur del departamento de Huila, ubicado a una altura de 1730 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones del macizo colombiano. Con un clima agradable de 20 grados centígrados, es propicio para el turismo arqueológico y ecológico. Tiene aproximadamente 32.898 habitantes. En el municipio de San Agustín se encuentra ubicado el Parque Arqueológico de San Agustín. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998 por la UNESCO. Desierto de la Tatacoa. El desierto de la Tatacoa está ubicado a 30 kilómetros de la capital del Huila, Neiva, y a 10 kilómetros de Natagaima, Tulima. El desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa después de la península de la Guajira. Es un gran yacimiento de fósiles y sin duda un lugar magnífico para visitar en el Huila. Gracias. Por su producción agrícola, la gastronomía en Huila es muy variada. Las recetas se transmiten de generación e inspiración y forman parte de la identidad cultural de los departamentos. Entre las preparaciones más representativas se destacan El Discocho de Achiras La Guajada El asado huilense de Marrano y la Lechona La Cuca Negra Cacera La Arepa Oreja del Perro Tamales en Hoja de Diabo El Masato Envuelto de Chocolo En el Huila ama el bocachico Que es sacado del río Magdalena Y para acompañar esta deliciosa con gastronomía El agua, diente y anís Y pégense la rodadita Hola, me llamo Jesús Y hoy les vengo a hablar sobre las fiestas y las tradiciones del departamento del Huila Algunas fiestas populares del departamento del Huila Son La Virgen de la Candelaria Que se celebra el 2 de febrero Nuestra Señora de Lourdes Que se celebra el 11 de febrero San Antonio que se celebra el 13 de junio San Sebastián que se celebra el 20 de enero San José que se celebra el 19 de marzo Y etc. Ahora las tradiciones Algunas tradiciones populares de este departamento son Las rajaleñas que son bailes populares y típicos Los bailes populares Las comparsas que son carnavales típicos del Huila Los desfiles, etc. Y ahora yo les doy gracias por su atención Y que viva nuestro folclor Pasan Pedro y pasan Pablo Empezamos desde enero a practicar todos los pasos de este lindo San Juanel El San Juanero Huilense es orgullo de mi gente Escuchar de esa alegría Y a nuestro pueblo lo divierte A mí me gusta el folclor Me enseñaron de pequeña Entre tibes y guitarras A cantar los rajaleños Yo primero pa' las fiestas Me pongo mi linda fada Con sus flores que la adornan Y el sombrero que no me falta Los hombres muy elegantes Van a comprar desde mayo Su camisa, pantalón, sombrero y roboigal Hola, mi nombre es Manuel Iñaki Y hoy les vengo a presentar Los géneros e instrumentos típicos de la región del Huila Instrumento típico de la región del Huila Marrana o zambomba Instrumento musical de percusión Formado por un recipiente más o menos cilíndrico Generalmente de barro u hojalata Tiene un sonido ronco, fuerte y seco Género musical de la región del Huila El bambuco Composición y patrimonio cultural del siglo XIX En el Huila tejieron los primeros pentagramas Melódicos, armónicos y rítmicos La rajaleña Pertenece al género de las trojas y coplas En Colombia estas coplas de origen español Reciben diferentes nombres según su departamento Espero que les haya gustado lo que les hablé Sobre los géneros musicales e instrumentos típicos de la región del Huila Feliz San Juan